Bueno, y con el calor hay que tener muchísimo cuidado cuando cocinamos ciertos platos, especialmente los que llevan huevo. Es el caso de la tortilla de patata, con o sin cebolla. Es un debate que dejaremos para otro día. Carolina Post, buenas tardes. Rubén, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín. A mí me gusta con cebolla, pero bueno, eso también. Rubén es de los míos. Bueno, ya lo hablaremos otro día. Lo que sí que vamos a hablar, como decía Joaquín, ¿no? Del cuidado que hay que tener con los huevos, sobre todo ahora, porque, bueno, pues la temperatura sube. ¿Y qué pasa, Rubén? Todos los años tenemos casos de salmonella, todos los años tenemos este problema tan grave. Y tenemos que saber que a partir de los 35 grados, como ocurre en verano, que hace más calor, es cuando proliferan todas estas bacterias y podemos tener una intoxicación alimentaria realmente grave. Pues vamos a evitarlo con algunos consejos. Primero, bueno, ¿cómo manipularlo y cómo cocinar el huevo? Primero vamos a ver, aquí lo estamos viendo, bueno, ¿cómo vamos a manipular los huevos? Aquí los tenemos aquí en esta mesa, pero me decías, ¿hay un lugar estratégico en la nevera? El mejor lugar para guardar los huevos es en su cajica, en el centro de la nevera. En el centro tiene que estar. Eso es, con eso vamos a evitar casi todos los problemas. ¿Por qué poner la huevea así? Siempre en la puerta de la nevera. Pues hoy vamos a ver que lo de la huevera, mejor no utilizarlo y mantener esa cajita que está diseñada especialmente para conservar al huevo. Claro, porque lo que yo suelo hacer es cuando hago la compra, pues tengo aquí los huevos, ¿no? Yo lo abro y empiezo a coger y los meto, lo decía Joaquín, ¿no? Exacto, en el huequecito que ya viene preparado. Es un error tremendo. Error. Porque va a estar expuesto, primero, que ese huevo va a coger sabor, segundo, va a tener más humedad. Y estas cajitas están especialmente diseñadas para que el huevo se conserve perfectamente, con lo cual nunca lo saquemos de la cajita. Y si tenemos, por ejemplo, estas de plástico, ¿no? Que la función también es guardar los huevos. Lo vamos a utilizar para jugar con los niños a otra cosa, pero para conservar los huevos, no. Pues esto eliminado de momento. Bueno, otra cosa que hacemos, o hay gente que hace, ¿no? Los vamos a comprar y antes de meterlos a nevera o de empezar a cocinar, pues los metemos, bueno, aquí lo vamos a meter en agua, ¿no? Pero los lavamos, ¿no? Empezamos a lavar el huevo, cogemos el trapo... Es un error tremendo. No, también mal. Justo con el agua estamos metiendo humedad y, además, si ya tuviera alguna bacteria, algún bichito, por los poros del huevo estaría entrando ya dentro del huevo. Con lo cual, los huevos hay que dejarlos aquí, en su cajita, nada de lavarlos ni nada. Como mucho, los podemos lavar justo antes de empezar a cocinar con ellos, pero nunca para conservarlos. Y me decías también que, por ejemplo, si vamos a hacer la compra, ¿no? Y lo dejamos en las bolsas en la cocina, al lado de la ventana o eso que a veces lo dejas en el coche. También mal. También mal porque, claro, imagínate en verano, 40 grados, los dejo en el coche porque tengo que ir a comprar algo, ya tengo salmonela o le está dando el sol directamente, ya tengo salmonela. Pues ya tenemos estos pasos, hemos dicho, ese sería dejarlo en lugares oscuros y me decías, también, claro, imagínate, habíamos abierto esta caja y nos encontramos este huevo. El huevo roto. Bueno, casi siempre, yo tengo la mala suerte, que no sé cómo lo llevo en las bolsas, que siempre algún huevo está roto. Este huevo, lo que tenemos que hacer directamente es tirarlo a la basura, porque se ha podido contaminar, no pasa nada. Nos merece la pena tirarlo a la basura, aunque desechemos un huevo, porque nos podemos contaminar. No sabemos desde cuándo se ha roto este huevo. Por lo tanto, fuera. Este, fuera. Ya lo dejamos fuera de la caja y me decías, sobre todo, antes de empezar a manipular y hacer cualquier cosa... Agüita y jabón, que esto con lo del COVID lo hemos aprendido muy bien, agüita y jabón siempre, que vayamos a recoger la compra o que vayamos a empezar a cocinar. Muy bien, pues recapitulamos estos consejos que nos acaba de dar Rubén. En el centro de la nevera siempre nos ha dicho, mantenerlos en la huevena de cartón, nada de plástico, no lavarlos como hemos hecho ahora, conservarlos en lugares oscuros, desecharlos rotos o sucios para que no contaminen a los otros y lavarse las manos para empezar a cocinar. Ahora vamos a esa parte, ¿no? Vamos a cocinar. Venga, vamos a cocinar. Ahí está, vamos a... Muchos me preguntan que cómo hay que romper el huevo, rompemos el huevo, normal. ¿Y eso lo puedes hacer en el mismo recipiente? Lo puedes hacer en el recipiente, lo puedes hacer en la sartén, hay mucha controversia sobre esto, pero nosotros cuando vamos a cocinar el huevo, que es uno de los consejos, siempre tenemos que subirlo de temperatura a unos 72 grados y todo tiene que estar consolidado. Ahí, si hubiera algún tipo de salmonella o algo en la cáscara, ya va a morir, con lo cual no nos tenemos que preocupar por eso. Y si cuando haces eso, a mí me pasa a veces que voy a romper el huevo y se me cae un trocito muy pequeñito, ¿no? Bueno, lo quito, como me he lavado las manos... Ten mucho cuidado con eso. Como me he lavado las manos, que es lo importante, lo puedo dejar a un ladito y ya está, y lo quito. Venga. Porque eso de comer la tortilla y hacer clac, clac, clac en los dientes, es un poquito desagradable. Sí. Ahora empezaríamos, digamos, a batir, ¿no? Vamos a batir, ¿vale? ¿Hacemos con uno o...? Venga, pues con uno. Vamos a batir, ¿vale? Y empezamos a cocinar el huevo. Importante, ya vamos preparando la tortilla, las patatitas, importante no tener esas tortillas que estén demasiado cuajadas. Es muy importante cocinar el huevo al completo. Como digo, superar los 70, 72 grados. Y eso lo vamos a ver porque todo está muy cuajado y está muy consolidado. Esto de a mí me gusta muy cuajadita, pues si hace mucho calor y le da un poquito el sol y demás, la probabilidad de que haya salmonella es mucho más alta. O sea, siempre tiene que estar bien hecha la tortilla. Bien hecha, no hay falta que esté quemada, pero sí bien hecha. Vamos a ver cómo está esta y que nos lo valore, Rubén, si está en su punto o no en su punto. Está perfecta. Hombre, tenemos buenas tortillas. Está bien hecha, no está quemada, está bien hecha. Es una tortilla bien hecha, ¿no? Exactamente. Vale, perfecto. Bueno, y no sé si teníamos alguna recomendación más. Bueno, sí, claro. Bueno, el error habitual. Yo me hago la tortilla de patata y me la llevo al camping, o me la llevo a la piscina. Y me la llevo en un tupper. Aquí, claro, nosotros tenemos, ahora metería yo la tortilla, imaginaos, ¿no? Pues vamos a hacerlo, hombre. ¿Pierde calidad por meterlo en un tupper, en la nevera o...? Lo único que nos va a ayudar el tupper es que no coja olores de la nevera. No se va a conservar, especialmente más allá de tenerla en un plato o con dos platos encima, pero con esto nos vamos a evitar el que sepa, si tengo pescado, que sepa pescado. Es un asco una tortilla con este sabor. Y me decías, ¿meterla ahora en nuestra nevera y llevarla a la playa? En nuestra nevera de playa, pero aquí tiene que ir con hielo y tiene que ir fría. Es decir, tenemos que pensar que todas las instrucciones que hemos dado con los huevos en crudo, lo tenemos que aplicar a los alimentos que hemos cocinado con huevo, con huevo directo. Un consejo que yo suelo dar es utilizar estos huevos que ya vienen pasteurizados, pero la tortilla nos abre igual. Si vamos a llevarlo en nevera, siempre con frío, siempre con sus hielitos, para que esté frío y que siempre esté por debajo de esos 35 grados. Oye, Rubén, pues ahora cogemos la tortilla, nos la llevamos y mejor comérsela ahora, ¿no? Y que así no hay problema. A ver si con estos consejos este verano no hay ni un solo caso de salmonela. Bueno, pues...